A ver, creo que un partido dominado desde el principio. Es cierto que el primer cuarto ha sido muy igualado, ellos han estado muy acertados y han hecho un gran primer cuarto ofensivamente. Y nos ha costado mucho parar esas acciones de uno contra uno, sobre todo de tiro, de los exteriores. Y bueno, una vez creo que hemos ajustado eso y hemos empezado a defender mejor y hemos aumentado el ritmo de partido y el nivel defensivo y nos han ayudado también mucho las rotaciones y demás. Bueno, pues el partido lo hemos dominado. Durante minutos creo que hemos hecho un partido muy bueno y nada, contento porque no era un partido fácil, pese a que lo pueda parecer por la historia del partido de la primera vuelta o por el resultado final. Una semana un poco difícil para nosotros, con muchos tocados y algún que otro lesionado, que al final ha podido jugar de aquellas maneras. Y bueno, pues no era un partido fácil. Así que bueno, mucho mérito de haber ganado un partido de 50, que no es nada fácil. También es cierto que no ha podido estar Berni Hernández y no ha podido estar Diego Quintana, que ha condicionado el partido bastante. Pero aún así ganar de 50 y hacer un 150 o un 97-50 es muy complicado. Y bueno, pues enhorabuena al equipo por el trabajo que ha hecho, por todos además. Porque si veis la cantidad de minutos de cada jugador, han jugado todos y han jugado todos bastante. Incluido Mario, que ha debutado, incluido Unai, incluido Jordi. Y repartiendo minutos y valorando mucho todos y sumando todos. Y bueno, pues contento. Contento por qué hemos hecho y contento también siempre por cómo lo hemos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Los desplazamientos largos son complicados, que fuera de casa todo el mundo se juega mucho, que los equipos están a un nivel muy alto. Y que va a ser complicado, muy complicado, sacarlo el sábado contra un gran equipo como Escambados. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos mentalizados. Las últimas salidas no han sido positivas. No es que no hayan sido buenos los partidos, pero los resultados no han sido positivos. Y bueno, queremos ganar fuera de casa, queremos romper la mala racha fuera de casa y hacer un buen partido fuera de casa y poder ganar en Galicia. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Sí, a ver, una semana más líder y un partido menos para que acabe la temporada y todo eso lo sabemos y lo sabemos de sobra. Ahora, tampoco hay que gastar tiempo en hacer cábalas y tampoco hay que gastar tiempo en sacar las calculadoras y en tal y en cual. Hay que pensar en Cambados y ya está. Y yo creo que eso la plantilla y el cuerpo técnico lo estamos consiguiendo, ¿no? Que el objetivo tiene que ser ese únicamente. Cuando hemos desviado el objetivo hacia otras cosas, nos han ido mal los partidos. Entonces, bueno, pues a base de golpes aprendemos. Y yo creo que ya nos han dado suficientes como para saber que Cambados es Cambados y punto. Ya está.